Quiero decirte amado hermano Jehová te bendiga y te guarde Él desplandezca su rostro sobre ti Sigue adelante en la viña del Señor Hay desprecio y amenazo en este mundo Por dedicar la palabra de Dios Nunca desmayes dice el Señor Yo estoy contigo hasta el final Hermano siervo No llevo nada a la lucha Pero Jehová nuestro Dios está con nosotros Oiga este canto Hermano siervo busca Dios en corazón En ayuno clama recibió Jehová usa su rostro sobre ti Por tu ola, por tu predicación Hay desprecio y amenazo en este mundo Por predicar la palabra de Dios Nunca desmayes dice el Señor Yo estoy contigo hasta el final wohl Tr underterrá Llevar Yo 이렇게 todo mi corazón Jehová Aleluya Tú eres bueno, madre Tú eres bueno, madre